Mamacita Viajando a San Miguelito en la ciudad capital encontré unos ojos lindos de belleza angelical Su nombre yo pregunté por si alguien la conocía y un paisano respondía es la linda Grace Marlene También me dijo el paisano conozco al padre de Grace es el gran feliz becado santeño de pura ley Ay Grace Marlene, que linda eres, ay que bonita y que preciosa es Grace Marlene Ay Grace Marlene, que linda eres, de Valle Rico a San Miguelito te quieren bien Ay Grace Marlene, que linda eres Ay que bonita y que preciosa es Grace Marlene Ay Grace Marlene, que linda eres, de Valle Rico a San Miguelito te quieren bien Voy a subir hasta el cielo para pedirle a su estrella Que le cumpla sus anhelos y que la acompañe a ella Me la llevaré pa'l campo, pa' que la naturaleza La vista con sus flores y adorga su belleza Voy a subir hasta el cielo para pedirle a su estrella Que le cumpla sus anhelos y que la acompañe a ella Me la llevaré pa'l campo, pa' que la naturaleza La vista con sus flores y adorga su belleza Y a heredad, 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 y a heredad Voy a subir hasta el cielo para pedirle a su estrella Que le cumpla sus anhelos y que la acompañe a ella Me la llevaré pa'l campo pa' que la naturaleza La vista con sus flores y adornar su belleza La vista con sus flores y adornar su belleza